Hola, bienvenidas a mi canal Ahorita ando aquí a la mas deñuda, a la mas top porque no hace mucho me acabo de levantar y ni voy a grabar video, pero ya sabes que hoy va a ser un buen dia para grabar video porque tengo muchas cosas que hacer, hoy es lunes, inicio de semana y ahorita es super tarde, ya son las 12 y apenas es el desayuno porque apenas nos levantamos estoy preparando un huevito con chorizo y yo me lo voy a comer como que en lonche y Lani me pidió un pan tostado con con queso, entonces eso es lo que le voy a dar, a Emiliano no le gusta que es el pan entonces a el no, señor dame eso gracias oigan hoy tengo como que muchas cosas que hacer, hay que ir a traer unos paquetes que no había podido entregar desde la semana pasada tengo que ir a comprar las cosas para la comida tengo que hacer comida, tengo que grabar un contenido este puedes alistarme a mi y a los niños entonces hoy para que ya no quede estar un día en mi vida siendo mamá, teniendo un emprendimiento y siendo creadora de contenido el más bajo ya se sube solo y es un niño es un niño grande yo también tú también a ver wow mi niño grande yo no estoy enamorado tú quieres enamorado, no quieres este? sí ¿cuál qué es? es como ese yogur ¿qué? ¿yogurto también? tenemos ok, acabo de hacerse primero y ahorita todavía yogurto mmm, ¿está rico? yummy ¿rico? ¿dile mi rico? y acaban de comer los bebécitos de la emiliana ocasional se comió la fruta y eso fue lo que se comió la señora vamos a jugar a jugar pero primero cambiarnos porque andamos muy cochinonas y muy greñudonas voy a listar primero ellos para el día este y mami, mami, vamos a jugar mami ¿por qué vamos a jugar? porque vamos a jugar, verdad, ahorita vamos a jugar a cocineros así que estoy sacando cosas de mi trabajo primero vamos a jugar y luego ahorita tengo que limpiar este cuarto porque tengo que empacar órdenes y crear, ya les dije, contenido para una marca a ver, ¿cómo qué quieres usar? un ratote un ratote, a ver ¿cómo qué quieren usar hoy mis bebécitos? ¿qué ropa quieren? no quiero ropa ya tengo este ¿no quieres ropa? no pero estás en calzones ¿qué usan? ¿algo cómodo? ¿algo más como... pero solo eso es para mi short a ver, vamos a ver qué le ponemos ¿tú qué quieres usar? ¡yo short! ¿tú short? pero hace frío a ver, déjame ver qué le pongo bien ¿entonces qué quieres de peinado? una colita no, mamá ¿qué? no quería ¿no quería? no quería no quería no quería no usa ¿quieres rollo de ñodona? mamá ¿dónde? no quiero hay que lo que hace es en la... como una colita no no quiero salir ¿tú usan casi un chavo? sí, sí sí, esta a ver mamá ¿dónde? quiero, quiero quiero que la tenga un lado chiquito ¿una qué? quiero que quiero vaya ¿así? como una de así, mira no ¿saben cómo viene? así una de aquí abajo, mira así, no, no esta no es bota no vamos a dar de aquí ¡no! mira, así una de aquí así o una acá atrás mira, pero así se ven algo bonitas mamá ¿qué? ¿no? no mira, voltea así tu piernita así por acá así, ahí ándale así ¡listo! listo ahora falta el otro pumper te amo más amo yo más amo a ver, entiéndete a ver, las manos ya está con la otra te no sé limpiar la carita ¡eh, nada! ni siquiera te hago nada sí a ver, ven eso, así tranquilo tranquilo está bien está bien mire, casi acabó ¡listo! ¡muy bien! lo hiciste muy bien chácala es de un pancho este ya anda limpiando porque les digo ahorita tengo que grabar un video y pues eso es lo que se va a ver aquí y pues no aceptar van tirando más cochinero de ahí en mi de sí, aquí unos paquetes que tengo por abrir pero también quiero estirar y pues no sé si moveré eso porque estaba originalmente en la... donde está el árbol pero pues a lo mejor no la muevo para que no salga en el video ¿no quieres que tenga un trabajo? ¿por qué, mi amor? porque no quieres que tenga un estribo si quieres que te trabajes pues es que los adultos necesitamos trabajar cuando tú seas adulta también vas a tener un trabajo este no quiero ¿no? pero tú me quiero que tenga un trabajo no, solo pasé ¿sí? ¿no te gusta que tenga un trabajo? oye pero si yo casi nunca trabajo solo a veces ¿qué tiene? no está mal tenemos que trabajar para tener muchas cositas me acabé de limpiar este cuarto aunque me falta aspirar pero siento que el otro día como que le doy una pasada y como que no ocupa tanto pero me va a planchar el pelo en lo que los niños están viendo Bluey aunque el Emiliano ¿qué anda? son como las dos y medio dos y algo la verdad y siento que lo que me hace sentir bien apurada es de que el sol se mete súper temprano como para las cuatro ya está de que ya ya oscuro y siento que tengo que hacer todo lo que tengo que hacer de que bien temprano y no ayuda que yo me levanto muy tarde y les digo en especial la noche que que pues los niños andaban como que un poquito más de energía y pues me tocó soportar pero les digo ahorita todavía tengo que me iba a maquillar como maquillar maquillar como con base y todo ese escándalo pero dije ay no sabes qué es nada de que para un video en tiktok y unas fotos para instagram que acabo de limpiar Emiliano no toques el espejo por favor amor uy el tío tiene una manía que no le gusta ver ese ey no vean ey que no toques el espejo le digo no toques el espejo y la haces y como le vale la vida pero si oigan Dylan y yo creo ahorita como les digo hoy es un día muy ocupado de que se me juntaron cosas y aparte mañana es mi clase online la que voy a dar entonces como que todo el día me estoy dando como que muchos mensajes de eso y tengo que estar ahí también en el teléfono y todo eso como que y ella anda como queriendo jugar le digo ahorita no mi amor le digo en la noche como que ahorita no entiende mucho pero pues al rato va a entender y lo bueno que yo no tengo como que un trabajo así de que tener que ir a trabajar a un lugar de que tener un horario si de que tener un horario porque si no no soportarían los niños de estar muy acostumbrados a que yo todo el día estoy aquí y le digo hubo un tiempo que por lo menos por ellos me traté de de retirar un poco de redes para darles toda mi atención y porque el trabajo más importante que tengo yo ahorita son los niños pero la verdad extraño mucho crear contenido volver a a mi vida pues como era antes tenía la no todavía tenía la niña como en tiempo de pandemia y todo eso pero en tiempo de pandemia les dio todos teníamos mucho tiempo y yo tenía mucha chance de crear contenido y poder tener condones diferentes yo me siento otra con el pelo planchado esta es la plancha que yo uso y no me acuerdo si tengo cupón de desconto con ellos creo que si la verdad no recuerdo muy bien pero si déjenme listo rápido ya voy a acomodar todo para grabar el contenido y escondí ponerme este pantalón que me queda medio apretado miren aquí se me sale porque voy a estar probándome estas como que fajas por eso me gusta esta porque aquí me queda como que bien apretado no sé si ven que se me salían un chorro de gorditos y ya esta como que me queda un poquito más aguado entonces si la verdad me gustó tener estas cuando estaba como que en el postparto siento que están apenas al 100 bueno que ya llevo el slime entonces me voy a poner a empacar las órdenes rápido ponerlas y llevar al correo yo soy muy de que siempre me encanta echar dulces entonces acá ahora me voy a echar de que una paleta de la rosa y un pulparindo para los labiales emma y lo butín que la verdad emma es lo más top lo que más me piden siempre y se acuerdan que había limpio aquí pues vean así quedo todo así quedo todo cochino otra vez y ni modo de la que salud miren pero este es el outfit de hoy muy relajado muy a gusto y ya de una me dejé como que las fadas que probé porque la verdad me gustó como se ven como blusas siento que no se ven como que muy faja y vean con mi bolsita de Steve Madden y me puse mis zapatos de mis favoritos los pandas y ya nos vamos a que el libre nos tome fotos porque me tengo que tomar fotos como con esta pero me voy a poner unos lentes porque casi no me gusta tomar una foto así cuando ando como que muy maquillada y me voy a poner estos lentes de colaboración con la Let's Do Makeup con Dime no sé me gustan las vibras de este outfit muy casuales pero muy bonito y acá vamos de dejar sus paquetes ¿verdad mi amor? sí ay miren les dije ya miren vamos para la tienda pero la Melianus no viene nomás la la de Lanus sí pero tengo mi cachucha sí porque no te quisiste peinar ¿verdad? no era para el sol para el sol miren pero ya nos vamos vamos a la tienda a comprar para hacer la comida y hacer la comida que ya son como las cuatro y media cuatro y algo quiero decir y aquí venimos a la tienda a la mano señal y ahorita venimos aquí a la Vallarta que es donde venden como que más cosas que necesito como más mexicano de así esto es lo que llevamos por medio de mandado casi nadie para hacer la comida hoy llevo un agua de horchata y de esa porque hoy vamos a estar comiendo tacos alimento se le olvido se ve antojado los tacos estoy aquí esperando en la carnicería para ordenar las carnes les decía que entramos de día de noche ¿verdad? wow ya me cambié de ropa ese fue el club nada más y eso porque el resto me siento así a gusto como apretada y siempre le dejo a los míos el desayuno porque ellos durante el día les encanta andar comiendo entonces hay que vayan empicando eso voy a hacer tacos traje carne de asada y el pastón entonces es así rápido no voy a dejar que se pasa la carne y normalmente me gusta hacerla con partidas de esa la mano pero hoy la verdad que no me da flojera ahorita tengo que planear la clase que voy a dar mañana y tengo que hacer otras cosas me desespera tanto ir a la tienda el mismo día que voy a hacer la comida y a este punto yo creo que ya sale mejor comprar los pesos de esos que salgo haciendo porque la pura carne fueron 20 dólares mire está el pastor por un 5 que salgo a la tienda y ya le está entrando la comida el señor tenía mucha de mi niño mira aquí está la comida los tallitos de violaín aquí dice pepinos verduras ceboetes chiles la salsa aquí está tú comiamos anda ya tiraste todo y ahorita ya sé que lo andamos uno de cada uno este porque está hacer a todos porque estaba practicando para la clase de mañana y como la señora siempre ve que de maquillo pues de aquí viene también ella le encanta y dijo que quería que le hiciera igual sí y me encantó tu foto ¿te encantó mi foto? sí ¿cuál maquillaje te gusta más el rosa o el azul? no sé porque el azul son para niños sí pero oye el azul no es para niños a mí me gusta mucho el color azul también y también a mí sí entonces ¿por qué es que son para niños? ¿quién dijo que son para niños? o tú vengaste en tu cabecita así te quedó tu resultado ¿te gusta señora? sí sí ¿te gustó mucho? sí ¿te gusta igual de mami? sí pero ¿qué tal que hacemos un picnic de maquillaje? ¿qué tal qué? ¿qué tal que hacemos un picnic de maquillaje? ya hicimos un picnic de maquillaje ah sí ¿qué tal que vamos un ratito y qué tal que pues nos vamos a ir ok ¿puedo mojar un ratito? sí sí esa esa era mi tía por mí cuando nunca me te dijiste que ¿sí te gusta esa idea entonces? sí ok esta tía cuando termino maquillada podemos a jugar ok ok ahora andamos maquilladas iguales siempre me daño en la noche pero ahorita no ando soportando yo no quiero dormir apenas son como que como las nueve diez de la noche pero estoy tan cansada yo siento que fue un día muy cansada hice muchas cosas y y no ando soportando